A ver... Aquí estamos, atentrándonos en la cueva. Habla, habla. Procedemos a entrar a las maravillosas profundidades del... Fast Wash. Un lavado rápido que nos proporcionará limpieza por un largo tiempo. A no ser que al tiempo le dé por llover. Estos largos y duraderos cepillos y... ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí, como cepillos. ¡Ajá! ¡Aquí estamos! Lentamente estas cosas van pasando por aquí y van limpiando los pistas. ¡Escolta, escolta! Le dice un catalán al chino que estaba mirando en una esquina. ¡Escolta, escolta! Y dice, escolta pero gorda. ¿Lo repito o se ha entendido? Mira, mira. No, se ha entendido. Ahora te cuento yo otro. Y dice, Manolo, ¿te has comprado un tostador nuevo? Y dice, sí. Y dice, ¿y tú estás bien? Y dice, yo estoy mogollón de bien. ¡Cucú! Cantaba la rana. ¿La habéis pillado? Sí, pues suelta la que voy a mear. No, que si la has entendido el chiste. Si la has pillado. Se va pillando. ¿Qué voy a mear? Que tú estás bien, la tostadora. Sí, tú estás bien. Sí, sí, tú estás bien. Qué malo es. ¿Esto qué? ¿No me hemos enterado? Ya hemos acabado. Una cosa tan sencilla y tan simple, como la van en coche. No te falta pagar 40 o 50 euros para la aventura. Pagas el roche y disfrutan dos. Exactamente. Y el tira se limpia el coche. Con poco más de 8 euros, disfrutan dos. Y se limpia el coche, mira, y ahora te lo secas. Vale, pues ya está. Vale, doy por finalizada. Una lluvia. Doy por finalizada la grabación. Adiós, criaturas de la vida. Que vaya muy bien. Disfrutar del fin de semana, que yo tengo fiesta. ¡Olé! ¡Olé, olé!